El informe sobre la lucha contra las drogas en Estados Unidos señaló que Venezuela se ha convertido en una de las principales rutas del narcotráfico. Por eso hoy el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, la emprendió contra el recién posesionado Barack Obama. Carolina Marín. María Cristina Chávez la emprendió en ritmo de joropo contra el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, las cifras internacionales, no solo las del Departamento de Estado, vienen mostrando desde hace tres años una creciente participación de Venezuela en el tráfico de estupefacientes. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ya tiene un nuevo protagonista para sus coplas. Barack Obama fue hoy el blanco de todas las críticas del mandatario durante una sesión especial de la Asamblea Venezolana. Yo soy como el espíritu que en la sabana florea, le doy aroma al que pasa, pero espino al que me menea. Espino al que me menea, no se meta con Venezuela, Obama. Chávez rechazó el informe del gobierno estadounidense sobre la falta de colaboración de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico. El país donde más se apoya el narcotráfico en todo este planeta se llama el país que gobierna, creo yo que lo gobierna, no, tengo duda de que Obama gobierna Estados Unidos, pero es Estados Unidos. Condenó además el consumo de drogas en Estados Unidos, que ese gobierno permita la entrada de las mismas y le pidió al presidente Obama que no se meta en los asuntos venezolanos. Obama, encárguese de lo suyo, que yo me encargo aquí de lo mío, compadre. No se meta conmigo, señor Obama. No se equivoque, no siga el mismo camino torpe y estúpido del anterior gobierno de Estados Unidos. Demuestre un poquito de inteligencia, presidente Obama. Chávez dijo también que dudaba que Estados Unidos hubiera cambiado de gobierno. Aseguró que Venezuela se había transformado para siempre y que su revolución continuaría a pesar de las presiones estadounidenses.